Todo el mundo tiene que saber que el Dr. Vázquez es mi compañero y que yo soy su amigo. Y hasta que yo no pueda hablar algún día con Vázquez, ni abro la boca. ¿Lo ha intentado llamar? ¿Él lo llamó para...? No, no, que voy a hablar por teléfono de eso. No, no. No, no, además no voy a arreglar nada desde Alemania, acá estoy lejos de la cena. No quiero meter la pata en algún boliche lo voy a encontrar por ahí algún día.